Música Estamos en vivo Yo te voy a decir Que es una burla de parte tuya Que tu no quieras cobrar mil pesos de madre Porque tiene un show artístico Y uno no vino aquí a ver el show Uno vino aquí a sincerizarse Pero te estoy enseñando Que la mejor cabaña es la mía Tenemos una entretención Pero nosotros somos casados Nosotros no somos unos noviecitos así Es una fantasía Dile mami lo que queremos Esto es viejo mi amor Y alemán no pelate el clipe El clipe no lo pelate No que nosotros venimos a ver el show aquí Tu crees que esto es macumba Que esto tiene euforia que estamos Que ponen el nombre de fuego a tirar bailes No que venimos a... Aquí se vino a resolver Oye ma, hazte de cuenta que esto es una benetería Aquí lo que va a estar Dame mi hija va a venir aquí Ustedes han llegado al sitio Es muy bueno un sitio de verdad Porque aquí han quedado muchas mujeres recogidas No, 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 no Esperate mami, es de otro país Primero no se habla de término Cogido de coger Porque primero se habla por ejemplo Embarazada o preñada Y además no se dice cogido Si en término femenino sería en tal caso Cogido No, 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 cogido, cogido Pero no cogido no, porque es una dama ¿Cómo un cogido puede quedar ella? No, no, cogido quedan los tipos que le pegan la barriga Después tienen que estar pagando No, pero conmigo no, porque tú sabes mami Es ilegal Mami, que bueno mami Ya Mira mami Yo traje hasta micrófono Porque yo quería grabar esto Si Pero yo quería grabar esto Ay si porque yo lo quiero ver Me lo puso, me lo puso Está chulo Ver y escucha Chulo está grabando Hay una camada que tengo fuerte A ver Porque mira Yo no se como tú no has quedado embarazada Porque lo hemos intentado todo Diales Acuérdate que lo hicimos el telefónico de Puerto Plata Ay fue miedo, miedo Subiendo y bajando Y el único cable que tuviste fue En donde estaba enganchado el telefónico Si, pero era miedo, era miedo Lo hicimos en el nogado de la sangre Y ese día perdieron Y a mi se me fue el ánimo Porque perdimos No, bueno Y además estaba lloviendo Exacto Entonces lo hemos hecho en la casa Lo hemos hecho en el metro de aquí de Santo Domingo Lo hicimos en el trin Ahí en donde correa Lo hicimos Oye, aprovechamos un cubetazo Y nos metimos ahí donde venden la juca Ay no Entonces yo creo Según dice Este libro De ayuda De autoayuda sexual Aquí sí Que uno tiene que sentir Si tú te acuerdas Que yo te vestí de amante Porque el amante siempre quedan preñadas Más rápido Más rápido Amantes quedan preñadas en nada Enseñando Enseñándose lo que la preñada amante Y la esposa tiene 20 años sin quedar preñadas Entonces yo creo que aquí en esta cabaña Porque estamos en un sitio lejos Ambiguo Sí Intermedio Neutral ¿Cómo? Aquí nadie es un club Aquí todo el mundo picha Batea a pata O sea, aquí no hay problema de serie Porque tú eres muy en serio Claro, y al mismo tiempo Aparamos, entramos y todo Y bateamos Vamos ahí Yo sé que estoy seguro ¿Cómo le vamos a poner muchachos? Por fin, por fin Pedrito Pedrito No, si hay eco porque estoy en una cabaña No sé Sí, no, pero no sé Vieja, no sé Vieja No se sofoque con la esposa mía Usted sabe que yo no le fallo a ella Usted me dio buena crianza No 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 En mi familia hay Pedro No No Que no hay Pedro ¿Cómo es que tú dices que se va a llamar muchacho? Pedro Mamá, háblame ahora Suegra Suegra Sí No, el eco es porque ando con su hija en una cabaña Aquí estoy Sí, aquí, díganselo a tu mamá Mami, aquí estoy Sí, 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 ella Yo sé, sí Si ella se lo va a dar mundo no te iba a decir No se preocupe, que yo vi tu resignado Mire Escúcheme, en la familia de usted hay un Pedro No hay Pedro No hay Pedro en la familia No Pero usted está asegurando Aunque no está bien doña Espada No, no, tranquila No es para asegurarme de una cosita ¿De dónde tú sacaste ese maldito Pedro? Me gusta ese hombre De la oción De la oción de la noche Pedro, levántate Y te ha puesto Pedro, levántate en nuestra maldita relación Me gusta ese nombre, me gusta ese nombre A mí no me gusta Pedro Bueno, a mí me gusta Pedro En un país de Twitter, de Instagram, de Facebook Oye, pero no hay problema con el Pedro Eso es Erickson Eso es Robert Eso es Stefano Eso es muy complicado para pronunciarlo No, 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 no Usted dijo No, que me gusta el nombre Oye, oíme, yo me atrevo a pon Такú na' perro Si tú no estás viendo como un Pedro Que me gusta el nombre No, Dios mío Pero de donde te salió ese pedo No, que me gusta Pedro Ya me va el nombre cuando usted hay una mujer que no suerte un maldito nombre porque le gusta, eso fue por alguien a ninguna mujer le llevo un nombre, digo así, digo digo no se va a llevar el tráfano porque tiene una vaina con un italiano hable a ellos, hable a ellos señores no bekommen 300 si me gusta ese nombre pero a mi no me gusta Pedro o me gusta Pedro se va a llamar, ¿cómo se llama esta vaina de ella? Mira, ni tú mismo, ni tú mismo. Es la bizcocho. Ni en el reportería a un pari. Ni en el reportería a un pari. Y si es hembra, va a ser un bizcochito. Si es hembra. No, Pedro y Pedrita. Si es mujer, Pedrita. ¿Pero qué nombre le sigue Pedrita? Bueno, me gusta. Pedrita. Me gusta. Ponle a Vladimir, que es el salón de la fama y el nuevo. Ya Pedro es un TVT. Y Pedro también. Pero Pedro es un TVT. Bueno, que es Vladimir. Mira, Vladimir. Oye cómo suena esa lengua. Se pega de arriba y baja abajo en el paladar. Vladimir. Oye, Vladimir. Pedro, ya llegamos. Pedro, ya llegamos. Pedro, se va a poner Pedro. Ya dije que se va a poner Pedro, ¿verdad? Se va. Pedro, se va a poner Pedro. Pedro, se va a poner Pedro. Pedro, se va a poner. Mira, me estoy prendiendo. Estoy cogiendo la cuerda. ¿Es lo que yo quiero? ¿Qué ves? Estoy cogiendo la cuerda. Mira, ni el Senado. Yo, mira, peleando contigo. No, 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 no. Se va a llamar el nene reportería Ampari. ¿Qué? No. Eso cuenta mucho. No, no, no me importa. Pedro, se va a llamar Pedro. ¿Pero? ¿Y si sale niña, Pedrita? No. ¡El chino! Eva, mire, te voy a decir una cosa. Si tú tienes actitud conmigo, aquí yo no voy a fabricar ningún muchacho. Vamos a ver quién te va a empujar la silla de ruedas cuando ya tú no puedas caminar. ¿Quién va a ir a tu casa y decirte, mami, 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 cuando ya tú no puedas, cuando ya tu cuerpo sea con agua blandita? ¿Ustedes creen que las mujeres se van a quedar duras? ¿Sí? Las mujeres se ponen agua primero que nosotros somos. No, no creo, mi amor. ¡Chino! Chino, yo me voy, Chino, por favor. ¿Eh? No, yo creo que esto no va a funcionar. ¡Chino! Espera, ¿qué fue? Espera, espera, baja, baja. ¿Qué pasa? No, que estamos aquí, ya tú sabes, estamos... Pero tú no, no, no lo hiciste él. No, yo no me dejó, yo lo que estoy peleando conmigo. Y uno bajo el pleto no puede funcionar. Pero tú sabes que esto es emocionante. Sí, esto es emocionante porque... ¿Tampoco? No. ¿Tampoco? No, no, no. Eso me lo dijo Ericko, me dijo que él daba con eso. Sí. Sí, lo que pasa es que me gusta usar, espera, ahí abajo. Se va a poner muy frío. Muy frío. Sí, porque como que lo aniquela, como que lo aniquela. Sí, sí. Entonces, mira, no, yo voy a soltar esto en manda. Es mi esposa, pero yo no puedo estar así. Y yo quiero... Es más, mira, si tú quieres que se quede ya amaneciendo aquí. Y le suelte en la mañana. Yo te voy a pagar la cabaña, ¿eh? Bueno. Ya, bueno. La cab... Chino. Chino. ¿Cómo tú te llamas, Chino? Yo. Ajá, ¿cómo tú te llamas? Chino Yasun. Ah, Chino Yasun. Chino Yasun se va a llamar el muchacho, ¿eh? Chino Yasun. ¿Cómo se va a llamar Chino Yasun? Si el papá soy yo. Ah, porque muchacho, mi amor, me lo vas a hacer chino. Tú no querías, mi amor, así. ¡Ah! 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 ¡Ah!